¡Ahí viene, ahí viene muchacho! Yo no me encuentro mucho chispe a la tabla, es mejor los dos sentidos porque te pueden mover y te quitar vueltas así. En eso como que más bien vienen... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No!